Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Pokémon Unite No ando solo, ando acompañado de Aroncito Venimos aquí haciendo equipo, no una mancuerna, nos vamos a ir ya sea en la parte superior o inferior Pero nos vamos juntos por si las dudas Y bueno, en videos anteriores habíamos platicado que andaba yo buscando un Pokémon con el cual acomodarme Ya habíamos probado a Garchomp y a Snorlax Sin embargo, pues ahora si ya habiendo jugado ya bastante, ahora si Creo que he encontrado a mi Pokémon ideal y se trata de Crustle Y pues bueno, es defensivo, pero pues aplicamos esa táctica ahí con Rompecoraza Y la usamos para desplazarnos muy rápido Y andamos ahí de la portería enemiga a la de nosotros Y otra vez, entonces huimos bastante y pegamos fuerte ahí con Tijera X Y pues si me ha resultado bastante bien, me he acomodado y creo que finalmente he encontrado a mi Pokémon ideal En Pokémon Unite Entonces el día de hoy, pues evidentemente vamos a hacer una partida con él A ver cómo nos va Y pues ando aquí también con Aarón, ¿no? Entonces él me anda acompañando Y pues vamos a ver A ver, tiene a Desiduide, Crustle, Pikachu, Benazur y Absol Y los contrincantes, el recién salido, ¿no? Tiranitar, Ninetales, Yalola, Reninja, Talonflame y obviamente Lucario Entonces se ve parejo el tiro Vienen bien complementados, ¿no? Los dos equipos No se ve el típico de que todos tienen ahí Pokémon ofensivos Aquí sí como que todos le pusieron Pues de varios, ¿no? Sobre todo ellos tienen ahí dos balanceados y un ágil, dos de ataque Nosotros venimos un poquito más reservados Entonces vamos a comenzar A ver, pues cómo nos va con el buen Crustle Pues vamos a ver Vámonos a la ruta superior ahora No hay que pelearnos aquí a los Saipo Vamos a comenzar de este lado, ¿verdad? Vamos a empezar con Avalancha Hasta que aprendamos nuestro próximo movimiento Y golpes básicos Dos normales y el tercer cargado, ¿no? He aprendido, mi sobrino también me ha estado explicando varias cosas Y me he puesto a ver, pues, otros videos Pues otros canales para aprender más, ¿no? Porque Pokémon Unite Tiene bastante eso, ¿no? Tienes que aprender a manejar a tu personaje El entorno Lo que es el estadio Todo lo que te brinda Y sobre todo también Pues qué hace Cada Pokémon salvaje Que anda también por aquí La dinámica normal De cada juego Y pues ya Ya le agarramos Ahora sí Ahora estamos Ya no de novatos Sino de Pues principiantes, ¿no? Entonces ya evolucionamos ahorita También ya aprendimos el corte furia Es un golpe medianito, ¿eh? Eso sí debo de decir Crustile es Defensivo Pero pega Con ataque físico, ¿no? No es especial Pega físico Aguanta bien Y con rompecoraza Se puede mover rápido Entonces ¡Ay! Ya nos cayeron aquí todos No, no, no Híjole Vamos a oír No, no, no Bueno, vamos a enfocarnos Ahora sí Porque ya me mataron A ver Vámonos de regreso Vámonos corriendo Porque dejamos Pues la portería desprotegida Ahí anda defendiendo Aquí en Absol Vamos a darle a este Antes de que evolucione ¡Oh! Se va a escapar ¡Agárralo, agárralo! No Híjole Se me fue Por nada Se me fue No traemos ahorita Energías Entonces no podemos Anotar nada Vamos a meternos Aquí a su cancha Y también matar A este cuate, ¿no? Ya vienen otra vez Todos Esta tijera X Que bien golpea, ¿eh? Ahí ya murieron Bastantes Pero vamos a regresarnos Como les digo Bueno, la táctica Que uso es Ir de portería A portería Curarme Y regresar Y regresar otra vez Rápidamente Con rompecoraza Entonces Vamos otra vez No traía yo energías Por eso ahí Maté a este Ah, este Pokémon salvaje Ya volaron la portería Vale, vamos a Al enjambre A ver que nos podemos llevar Para llevar algo Para anotar, ¿no? En el momento en el que estamos De su portería La de nosotros Pues garantizamos No dejar sola La nuestra, ¿no? Y hacer nuestra función Que por ahí es defender Pero sí debo decir Que yo soy Así como que Un falso defensivo, ¿no? Entonces Me ha resultado Bien ahorita Y pues vamos a ver Ándale Ya murió Hazme el paro En lo que meto Estos puntos Ahí está Ahora sí ¿Qué te andas pasando De lanza? Tiranitar, ¿no? Que ahorita es la novedad En cada partida Se ve a alguien Que tiene ya Su Tiranitar No tengo suficientes Pues monedas Todavía Fichas Para comprar el mío Quizá más adelante Invertí Pues ya las que tenía En un Pokémon Que quería probar Una auxiliar Porque precisamente Yo andaba buscando A un Pokémon ideal Para mí, ¿no? Ay, no le tenía Me choca Que mis dedos Son muy gordos Y este Pues ahorita Crustle Muy bien Y vamos a ver Que otro Pokémon, ¿no? Porque no siempre Voy a jugar con él Me lo pueden ganar O para variarle Un poquito también Entonces este Hay que tener Varios Pokémon Saberlos mover bien Ahorita ya me acostumbré Mucho con este Pokémon Que aguanta bien Y Aunque es lento También se puede mover rápido Por momentos Y pega duro Pega bastante duro Con esa tijera X Vamos a ver aquí Que podemos hacer Ahí están Ya están los puntos Corremos O defendemos A nuestros compañeros Hicimos bien, ¿eh? Porque luego También por huir Desprotejo A los demás Entonces no Recordemos que Nuestra labor Es que todos Salgamos bien ¿No? De esa pelea Entonces ahí está Ya tumbamos A ver Dos porterías De estos cuates ¿No? Que son Las dos de arriba Entonces creo que Hemos hecho bien La labor Ah, ya está Greninja Vamos a darle No aguanta tanto Vamos a pegarle Que no se vaya El maldito Hay que matarlos No hay que darle chance Que se recupere Está corriendo El maldito No, ya Ahí me estrellé A ver si lo alcanzamos Con rompecoraza Afortunadamente Para él Pues tengo Muy mal Tino Híjole Bueno, ahorita Llevamos ventaja ¿No? Arriba Me parece que Que defendimos bien Miren No hay tantos No hicieron tantos puntos Es que no hay que darle chance Ahí viene Greninja A ver Te fuiste hace rato Muere Ah, es que ya estábamos Todos ahí ¿Quién es este? ¿Qué anda ahí? Ah, ya es tiranita Ahí está Un montón La táctica del montón Vale, pues Pues vamos abajo Aquí ya no hay mucho que hacer Estos cuates Ya se quedaron ahí Entonces Me da chance De moverme De mi línea Vamos a ir a ver Que pasa abajo Porque veo mucho movimiento Acá en la portería Vamos a apoyar Agarramos energías Este cuate también aquí ¿Quién es Lucario? ¿Verdad? Anda de este lado Híjole Vale, pues hay que curarnos Vamos a pasar ahí Por nuestra base Y vamos todos corriendo Hay que desaparecer Ah, están defendiendo Ya tenemos el Unite De una vez, ¿no? Vamos a pegar Ay No, no me dejaron meter los puntos Bueno, ya Entonces sí vamos a pegar Es que está entero Ahí el tiranita A la poción Va a tardar todavía 6 segundos 5 segundos Nada más deja que me recupere Órale 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 Dale pues Todavía anda ahí ¿Quién es? Híjole Lucario Me confié Dice que vamos ganando Por bastante Pero Me mataron Vamos a volar Dale pues Vamos a defender No No están aquí Vamos a darles a ellos Ahí andan los dos Ese tiranita Es que aguanta bien Pero ninja No tanto Y es que la tijera X Le pega bastante Bastante bien Ay no Ay cuántas veces He fallado Ese tijerazo Órale Ahí está Bien atinado Hace mucho tiempo Hace mucho daño Ya tenemos energías Ahora sí Tenemos 31 Ojalá nos den chance A unos corriendo No Ya vienen dos Tras de mí Ya vienen dos Me vieron Me vieron Que venía Vamos a recoger También esas energías Lucario Que me ha pegado Durísimo Ya tenemos ahí Poción Vamos a curarnos Otro poquito Órale Sí Es el típico De que se ocultan La primera vez Me lo hicieron Pero Ya después Me la aprendí Sí Porque no sabía Que si te ponías En la hierba No te veían Otras energías Ya traemos 44 Ojalá las podamos meter Porque ya falta Un minuto Con 37 Vamos a volar No Si les meto Ese golazo Va a ser durísimo Pero Pues para eso Tengo que llegar A su base Y que ellos No me Echen montón Ya dejamos A Lucario Atrás Ah ¿Qué pasó ahí? Se rindieron Ah Me choca eso Eh Yo también Cuando estoy jugando Luego en mi equipo Resulta Que ya están votando Que si queremos Abandonar Yo siempre le pongo Que no Se me hace nefasto ¿No? Ya O sea Hay que perder Bien 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 ¿Qué es eso De abandonar La partida? Estos cuatros Ya faltando Menos de 2 minutos Se rinden Pues ya ¿Para qué Ya hubiéramos Terminado mejor? Bueno De cualquier manera Pues eh Estuvo bien ¿No? Digo No sentí Que en algún momento De veras Peligráramos Mucho En esta En esta partida Me parece Que estuvo Nivelado El asunto Y Pues hicimos El daño Que teníamos Que hacer Entonces Pues buena Partida ¿No? Y como les digo Con Crustel Pues si Ya Ya me he acomodado Bastante bien Ya estamos De vuelta Vámonos Pues con Otra batalla Más ¿No? Vamos a seguir Probando A Crustel Ya habíamos Obtenido Pues su Su atuendo ¿No? Eh Coquetón Hay otros Se me hacen Más bonitos Pero pues este Es el que pude Obtener ahí Con recompensas Entonces Pues este Ya tenemos Ahí el skin Ándale Tenemos en nuestro Equipo A Tyranitar A Dragonite A Trevenant Y a Este Silveon Excelente Se ve bien El equipo Está balanceado Eso me gusta Pedí Ahora Ruta Inferior Ahora ando Yo solito Vamos a ponerles Ahí una frase ¿No? De ánimo Ya quedan 7 6 5 Venga Se ve bien El equipo Luce bien Desde el principio Todos cogieron Ahí este Repartido Este Ya eligieron Su lado Del mapa Entonces A veces Cuando nadie Pone ahí A donde se dirige Ya desde ahí Como que te da Mal a Este Mal presentimiento ¿No? De que Ay estos cuates Si les sabrán O no Ya cuando te empiezas A organizar ¿No? Desde la antesala Pues eso Eso ya habla Bien de que Vamos organizados Bueno Entonces Un equipo Unos contrincantes También Pesaditos Lucario Greninja Crustel Tiranitar Y Decidual Ok Se ve parejo El tiro ¿Eh? Se ven ofensivos Ellos también La verdad Vamos a ver Si ese Crustel Si es Defensivo Defensivo O es como yo Que anda ahí De loquito Nada más Por todo el mapa También quiere meter Sus anotaciones Vámonos corriendo Vamos a dejar Todos estos Para ellos Y nosotros Nos vamos a quedar Con los de acá Órale Avalancha Vamos a pegar Ese Evil Como que viene Pegándole a todo También viene Dragonite Híjole no Aquí si el robadero ¿Eh? Les dejé Los de allá Y de que manera Se vinieron hasta acá Aunque no entendieron En el mensaje Bueno Lo malo es que Voy a tardar Un poquito más En agarrar experiencia Quiero evolucionar Rápido Porque Si no No tenemos Como pegar Y no aguantamos Mucho Vean Dos golpecitos Y ya como Nos dejaron Corre 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 La base A ver Ahí está Vamos a darle Vamos a darle Porque Está muy cerca Quería meter gol Ay ¿Dónde hay Pokémon salvajes? Ya llegamos Hasta su Su base Pum Pues ya que estamos aquí ¿No? Ándale Estuvo bien Ya evolucionamos Y aprendimos Rompecoraza Ya con eso Me siento Mucho más tranquilo Con corte furia Que pega Pues no tan duro Nada más una vez Pero pues ya Ya algo a nada Vamos a regresar A curarnos Y seguramente Agarraremos Esa valla También Andan aquí todos Con lo que quedaba Del enjambre Muere Bien 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 Es que andamos Tres de este lado A mi lo que me urge Es aprender Tijera X Vamos a robarles Una valla De su lado De ellos De una vez La otra Para que no la agarren Me está pegando Pero Emprendimos La huida Se murió Laudino Me está correteando Este cuate No sabes En la que te metes Carna Órale Voy a echar un montón Ahora si A ver quien cae primero Pues tu Y luego tu compañerito También Que anda ahí pegando Desde atrás Ay maldito Se va Se va No Ya se curó Vámonos de regreso Para estar enteritos También Ahorita no necesitamos Esa valla Vamos a dejarla ahí O a la segura Mejor si Vale Ahí está La tijera X Ahora si Chavos Ay que onda conmigo No No se manejar El enjambre Vale Este cuate No ha evolucionado Todavía No ha agarrado Nada Vamos a ver Si nos lo podemos Llevar Ahí está Más vale Y el Crustel Deben andar De este lado A menos que ya Lo hayan También desmayado Si 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 lo desmayaron Vámonos con los audinos Que dan buenos puntos Y no nos van a hacer Realmente Mucho daño Entonces Ya andan por acá Otra vez Si ahí anda la ranita Y mi clon Anda ahí Oculto Y la trae conmigo Es una cuestión De orgullo Ver quién es el cangrejo Que de veras La gira En este encuentro Deja que se cargue La tijera Órale Durísimo Vamos a ver Si podemos anotar Traemos muy poquito Y esa ranita Nada más no No rifa Ahí está Si es que andamos Tres de este lado Ya completamente Evolucionados Una verdadera bomba Y ven ahí la ranita Ahí está Los tijera X Ah si se los atinara Yo bien Otra cosa sería Ya se cargó Completamente Echarle un montón Miren este Silvión Si le está pegando Bien Necesito energías Para podérselas anotar Si no No tiene caso Ay Vale Tijerazo Tijerazos al aire Ahí está Ya tenemos El Unite También Quienes andan aquí Nada ya Ya evolucionado Pero pues Muere a cada rato Dejó de las energías Vamos a ayudar A Silvión Híjole Vamos a morir Los dos Murió Silvión Pero voy a llevarme Sus energías Para que no se las quede Ya está ahí Dragonite Vamos a correr Si me vio débil Y luego Luego me Trato de De liquidar Pero no vamos a darle chance Así de rápido Y ahora vamos a regresar Inmediatamente Traemos el movimiento Unite Yo creo que también Esto es una vez ¿No? Otra vez Decido a él A ver A ver A ver Órale Oh Va a ser un bombazo Si nadie me pega Ahorita va a ser Un tremendo bombazo Tómala Y todavía quedaron Aquí las energías En el piso Vamos a meterlas De una vez Como son poquitas Entran rápido Ese cuate se fue Huyó El maldito No Es que ya no sabe Ni qué hacer Sabe que lo vamos a matar Oh Miren nada más Aquí dejaron Eh La pura crema Excelente Vamos a ver Si no hay problema De este lado Nos aportaría Está bien Echarle montón Vamos Protegidos Otra vez Hace su Base Greninja Por fin Ah Le queda poco Le queda poco Lucario Contraemos ahí El escudo Vamos a meterle Híjole Un bombazo Tremendo Eh Tijerazo Le cayó Directo Híjole Ya activé El movimiento Yunae Muy tarde Bien Entonces Esta tercia Con Silveon Y Dragonite Super efectiva Allá arriba No se ve que les vaya mal Tampoco Eh Aunque no han tumbado Ninguna portería No Si Estoy viendo que Nos han tumbado Una allá Y A lo mejor ahorita Me Me subo Porque aquí ya no Ya no están Sus bases Yo creo que si Ah Se decidió Es que aquí hay Tres No Un rato se fue Verdad Creo que se fue Un buen rato Yo creo por eso Sacaron ahí Ventaja Ahorita ya casi Me matan Híjole Vamos a la base Es preferible Perder este tiempo A dejar que me maten Que se lleven Las energías Y que Pues yo tarde ahí Bastante ¿No? En volver a salir A ver ¿Dónde andan? Déjense venir No 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 lo dejamos No Quiso ahí Anotar Y no pudo Yo creo que sí Ya vamos hacia arriba Yo creo que ya Nos necesitan Más Anda Aquí el Sardos Nadie vino Por él Yo pensé que Ya hasta lo habían Matado Híjole que está entero Ya estamos nosotros dos Ya llegó Dragonite También Ya le está cayendo Pero ya llegaron También ellos No hay que dejarlo Pues lo pueden llevar Entonces ahora sí Hay que darlo todo Ahí nada más Le alcancé a dar un tijerazo Unite Como ven Y ya Es nuestro Vámonos Todos a la carga Ay Tengo 45 Va a ser una bomba A casi un minuto Si se las pongo Olvídate Es cuestión de que me dejen Estos malditos No Me van a matar Sí Ahí está Ahí está Híjole no Tremendo Ya aunque me mate No importa Y se rindieron Otra vez Pues ya ¿Qué les queda? O sea Ni un minuto Yo tengo una duda Les bajan puntos Cuando hacen eso Porque sí Me choca Me choca O sea Otra vez ya estaba A punto de terminar De cualquier manera El tiempo ¿Para qué rendirse? No es porque no pudieron Ahí agarrar a Zapdos No pues sí Silvio No Sí Mi reconocimiento Vamos a ponerle ahí Su like A Dragonite Trevenant No lo vi La verdad Y a Tireniter Pues es que ellos Andaban arriba Vi que sí se defendieron No No se regalaron Entonces pues ahí se ve ¿No? En los puntos Y ahí estamos Muy bien jugado Y bueno Yo creo Vamos a dejar Hasta aquí Pues estos Estos combates ¿No? Creo que me he acomodado Bien con Crustle Entonces En futuros videos Vamos a probar A otro Pokémon Pero ya El cangrejito Se queda De cajón Este Como mi Pokémon Estrella Porque es con el que Hasta ahorita Me he acomodado Bastante bien Y bueno Muchas gracias Por llegar Hasta este punto Del video Yo ya me paso A despedir Hasta luego ¡Suscríbete!